Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Luzo Hoy estamos otra vez con Superdome Y vamos a continuar donde lo dejamos La ultima vez Pues Estamos intentando resolver que es lo que teniamos que hacer Y habiamos conseguido estos zapatos Así que sin nada mas que decir Y esperando que este video les vaya a gustar Comencemos Si 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 Descure Debe Besira Es Es S Es C encantado Este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.